Gracias a mis familiares, que son los que siempre aplauden con más fuerza. Gracias, gracias a mis familiares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a dar inicio, pues, a nuestro temita. El día de hoy ya deben tener con ustedes su archivo correspondiente. A ver, voy a compartir mi pantallita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a compartir por acá mi pantallita. ¿Qué tal? Listo. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Tengo mi celular también aquí al lado para ver todos los chats. A ver, parece que ya está. Ya está. Muy bien. Bienvenidos sean todos, entonces, a el tema número 3. El día de hoy nos toca ver funciones de textos. A veces, cuando tenemos nuestros archivos de Excel, nosotros pensamos que Excel es pura fórmula aplicados a números. Error. Porque cuando nosotros insertamos texto en Excel, al texto también le podemos aplicar fórmula. Claro que sí. Ah, ¿sabías eso o no sabías eso? Cuando nosotros incorporamos texto en Excel, al texto también le podemos aplicar fórmula. Obviamente no vamos a aplicarle, pues, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Pero hay algunas fórmulas que nos van a ayudar mucho, por ejemplo. Mira. Vamos a calentar motores. Vamos a ir a la primera pestañita que dice F-. F-. Esta función minus transforma todo el texto que tengamos en mayúscula. Lo transforma en minúscula. Solamente tienes que escribir igual, minus, ahí está, minus, doble clic, seleccionas el texto y cierras el paréntesis. Ahí está. Tira tu fórmula, tira tu fórmula con doble clic y todo aquello que está con mayúscula. Ahora lo tenemos en minúscula. ¿Ves? Sencillito, ¿no? A ver dónde están los primeros logrados de la noche. ¿Dónde están los primeros logrados de la noche? Para ir calentando motores. Para ir calentando motores. Muy bien, entonces, de esta forma, convertimos todo un grupo de celdas que están en mayúscula, las podemos convertir en minúscula. Bien. La siguiente pestañita. La función mayus. La función mayus. Transforma todo lo que está en minúscula. Lo transforma en mayúscula. Muy bien. Igual. Mayus. Doble clic. Al mayus. Seleccionas el texto. Y cierras el paréntesis. Enter. Y tiras tu fórmula con doble clic. Ahí está, muchachos. Todo lo que está en minúscula. Ahora lo tenemos en mayúscula. A ver cómo nos está yendo. Sencillito, ¿no? Sencillito, como para que vayas calentando tus motores, ¿no? Más adelante vamos a tener un tema que sí va a estar, pero cañón, ¿eh? Va a estar cañón. Ahorita estamos calentando motores, ¿no? Estamos calentando motores. Muy bien. Y por último, mira. La siguiente pestañita. La función non-propio. Lo que hace non-propio es transformar solamente, solamente la primera letra de cada palabra en mayúscula. Solamente la primera letra de cada palabra en mayúscula. Entonces, mira. Igual. Non-propio. Así vas escribiendo non-propio. Excel ahí te sugiere la fórmula. Doble clic a la sugerencia de Excel. Non-propio. Seleccionas el texto y cierras el paréntesis. Enter. Y tira con doble clic. Ahí está. Muy bien. Entonces, mira lo que hizo. Solamente la primera letra de cada palabra lo transformó en mayúscula. Y no solamente eso. Ordenó las minúsculas que estén entre palabras. Porque, por ejemplo, mira. Acá la palabra Manuel. En la palabra Manuel, la letra A está en mayúscula. ¿Qué tiene que ver la letra A en mayúscula? Igual en Castañeda, la letra E de Castañeda también está en mayúscula. Cedillo, la letra D. ¿Qué hacen en mayúscula por ahí? Soto Rivera, la letra T. ¿Qué hacen en mayúscula? Entonces, con el non-propio, todas las primeras letras de cada palabra en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Así se arregla entonces una celda que esté pues todo desordenada, ¿no? Así lo ordenamos con non-propio. ¿De acuerdo? Muy bien. En la siguiente pestañita tenemos concatenar. Y este concatenar es muy bonito. Lo que hace la concatenación es unir dos o más celdas en una sola. Dos o más celdas lo unen en una sola. Por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos acá unas celdas que representan los nombres y tenemos luego otras celdas que representan los apellidos. Y acá nosotros podemos concatenar los nombres con los apellidos. Mira, vas a escribir igual, concatenar, concatenar, doble clic. ¿Ok? Concatenar, doble clic. Y vamos a seleccionar texto por texto. Quiero concatenar este texto de aquí, que es el de los nombres, punto y coma, con este texto de aquí, que es el de los apellidos. Cierro mi paréntesis y presiono en. Ahí está. Tiro mi fórmula. Y me doy cuenta entonces, pues, que efectivamente el primer nombre con los apellidos se ha concatenado. Pero se ha concatenado todo junto, ¿no? Por ejemplo, mira. Jonathan Salazar. Acá lo tenemos. Jonathan Salazar. Todo junto. Carlos se ha pegado a Cruz Aguilar. Profe, pero si lo quiero hacer con espacios. Muy bien. Gracias a la pregunta del alumno fantasma. Entonces le respondemos al alumno fantasma que preguntó si quiere hacerlo con espacios. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Claro que se puede. Mira. Vamos a escribir. El primer texto que sería el de los nombres, punto y coma. Ahora voy a hacer la connotación de un espacio. Voy a hacer la connotación de un espacio. ¿Cuál es la connotación de un espacio? Mira. La connotación de un espacio en las fórmulas de Excel es comillas, espacio, comillas. Ahí está. Haciendo comillas, espacio, comillas. Le estoy diciendo a Excel que me separe el nombre. Y ahora voy a seleccionar los apellidos aquí. ¿No? Ah. Punto y coma. Después de las comillas, punto y coma. Y selecciono ahora los apellidos. Ahí está. Cierro mi paréntesis. Y presiono E. Ahora sí, mira, cuando tiras tu doble clic, tiras tu fórmula con doble clic, todos los nombres y los apellidos ya están separados. ¿Ves? Entonces, con esa comilla, espacio, comillas, hacemos la connotación de que en esa celda haya un espacio. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Les quedó o no les quedó? ¿Les quedó o no les quedó? Separar solo apellido paterno, dice. Muy bien. No sé si nuestro estimado José Wilson nos está dando una orden o nos está preguntando, ¿no? José Wilson dice, separar solo apellido paterno, dice. No sé si nuestro estimado José nos está dando una orden. Vamos a preguntarle si es una orden a nuestro estimado José. A ver, por ahí, Gerson, dice, profesor, una consulta. A ver, Gerson, ¿cuál es tu consulta? ¿Qué? Hola, profesor. Buenas noches. Tengo una consulta. En el caso de que yo quiera copiar tanto los nombres y apellidos que ya están juntos y pegarlos en otro Excel o en un Word, ¿copiarían el nombre completo o se copiaría la fórmula que se ha realizado al momento de pegarlo en otro archivo? A ver, lo que tú me dices es lo siguiente. Todos estos nombres los selecciono y los copio, ¿cierto? Claro, los quiero... Abro una nueva hoja, abro una nueva hoja y quisiera pegarlo, ¿cierto? Claro. Ahora, como está con fórmula, como está con fórmula, si tú lo pegas de frente... A ver, voy a aumentar un poquito el zoom. Si tú lo pegas de frente, va a ocurrir esto. ¿Por qué? Claro. Porque estás queriendo pegar algo que tiene fórmula. Para ello, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, al momento de pegarlo, ¿ya? Vas a seleccionar donde quieres pegar. Clic derecho. Clic derecho, te salen opciones de pegado. Y lo vas a pegar con este ícono que dice 1, 2, 3. Clic en 1, 2, 3. Ahí te salen todos tus nombres y apellidos concatenados. ¿Ves? Ah, vaya. La opción de pegado es con pegado de valores 1, 2, 3. Ahí sí te va a salir. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ok, no te preocupes. Listo. Entonces, otra forma que tenemos de hacer la concatenación, muchachos, es con nuestro símbolo del i comercial. ¿Cuál es el i comercial? El que tenemos encimita de nuestra tecla número 6. A ver, todos por el chat. Envíame tu i comercial. El que está encimita de tu número 6. Muy bien. Ese es el ícono del i comercial. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el ícono. Correcto. Ok. A ver, todos. Envíen, envíen. ¿Sale o no sale? Necesitamos saber si sale o no sale. Ahí está, muy bien. Ahí sale, claro que sí. Corre. Muy bien. Entonces, mira lo que vas a hacer, ¿ah? Mira, vamos a concatenar con el i comercial. Vamos a concatenar con el i comercial. Sería, sería, igual. No vas a escribir la palabra concatenar. Vas a seleccionar de frente la primera celda que quieres concatenar. Quiero concatenar el nombre. Seleccionas el nombre. Punto y coma. Perdón, perdón, perdón. Punto y coma, no. Seleccionas el nombre. Después de seleccionar el nombre. I comercial. I comercial. ¿Qué viene después del nombre? El espacio. Comilla, espacio, comilla. I comercial. ¿Qué viene después del espacio? El apellido o los apellidos. Acá está. Listo. Como no hay paréntesis, no hay nada, solamente presiona Enter. Ahí tienes, muchachos. Tu nombre y apellidos concatenados con el i comercial. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Salió o no salió? ¿Salió o no salió? Ahí está. Muy bien. Salió, claro que sí. Tiene que salir. Tiene que salir. Por supuesto que tiene que salir. Ahora. Es importante mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos esa connotación de comilla, espacio, comilla. Esta de aquí. ¿Ok? Es importante mencionar que dentro de esa comilla, yo puedo incorporar algún símbolo, algún texto, alguna frase, si quiero. Mira, por ejemplo, puedo colocar que pegado al nombre vaya una coma, pegado al nombre vaya una coma, y separado, separado vaya el apellido. Entonces, mira, entonces, mira lo que pasa, tiro mi fórmula con doble clic, y todos los nombres, después, todos, después de su primer nombre, viene una coma. Con un espacio, con un espacio, los apellidos. ¿Ves? Ahí está. A ver, Patricia nos pregunta, ¿para qué es el y comercial? El y comercial, estimada Patricia, es para hacer la concatenación también. Muy bien, es una forma de hacer concatenación sin estar escribiendo igual, concatenar y todo lo demás. Acabamos de hacer una fórmula con el y comercial, mira, Patricia, ¿ok? Sin la necesidad de escribir, concatenar, abrir paréntesis, poner puntos y comas, mira. Con el y comercial lo hemos hecho de frente. Para eso me sirve el y comercial. Muy bien, entonces, después de lo que nosotros incorporamos en las comas, ¿ok? Podemos, en las comillas, podemos incorporar símbolos, textos o palabras, mira. Esta es tu fórmula original, ya para los que me están viendo que repito. Esta es tu fórmula original, ¿cierto o no? El nombre, el espacio y los apellidos. Ahora, en ese espacio que nosotros colocamos con comillas, en ese espacio puedes colocarle texto, palabras, símbolos. Voy a colocar un texto, a ver, pequeñito nomás. A ver, voy a colocarle ITEC. ITEC, ¿ok? Pero quiero que ese ITEC vaya separado también. Entonces, si yo lo coloco, yo lo coloco con las comillas, todo junto, significa que el ITEC va a ir pegado al nombre y pegado al apellido. Mira, así va a salir. Carlos, ITEC, Cruz Aguilar. Y si tiro mi fórmula, después del primer nombre, José, ITEC, Valentín Rodríguez. Luis Antonio, ITEC, Espinosa Angul. ¿Cómo puedo hacer para que vaya separado? En las comillas hago la separación. Comilla, separo, la palabra ITEC, y separo. Las comillas deben ir separadas de la palabra. Presiono Enter. Y ahora sí, mira lo que sale. Carlos ITEC, Cruz Aguilar. ¿Ves? Tiro mi fórmula y ahora todos los nombres, después de los nombres, viene la palabra ITEC y después viene el apellido. Entonces, las comillas no solamente me sirven a mí para hacer separación, para hacer un espacio. También me sirve para incorporar texto, incorporar símbolos, incorporar lo que necesito. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí todo bien? Correcto. Muy bien, muchachas. Recuerden, recuerden, si por ahí en algún punto te trabaste, si te conectaste un poquito tarde, tu internet te falló, recuerda que vas a tener el enlace de este video, ya, para ti solito, al día siguiente, ahí vas a poder escuchar mi voz de radio, la inolvidable, nuevamente, y vas a ponerle pausa, retroceder, avanzar, en lo que necesites, ¿no? En lo que necesites. Muy bien. Listo. Entonces, cualquier frase, profe, ¿y puedo incorporarle frases también? Puedes incorporarle frases, mira. En lugar de ITEC, puedes colocarle, así se llamaba, así se llamaba mi ex. Coma, ya está. Entonces, mira, tiras tu fórmula con doble clic, y después de cada nombre te aparece, Carlos, así se llamaba mi ex, Coma Cruz Aguilar. José, así se llamaba mi ex, Valentín Rodríguez. Teresa, así se llamaba mi ex, Suárez Amar. No, Blanca, así se llamaba mi ex, de Lozano. Entonces, puedes incorporar texto, puedes incorporar frases, puedes incorporar símbolos dentro de esas comillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuérdalo, recuérdalo, porque más adelante tenemos unos ejercicios con este tipo de casos, así que recuérdalo. Muy bien, la siguiente función es la función largo. Uy, perdón. La función largo me permite a mí conocer la longitud que tiene un texto, el número de caracteres que tiene un texto. ¿No? Entonces, por ejemplo, a ver, yo voy a escribir la función que sería igual largo, doble clic, largo, doble clic, selecciono el texto y cierro mi paréntesis. Ahí está. Entra, tiro mi fórmula y veo que me arroja un número. ¿Pero qué me representa ese número? Ese número me representa el largo de todo este texto. Porque, por ejemplo, Mejía tiene cinco letras, que en este caso son cinco caracteres. Cinco caracteres. El espacio que viene después de Mejía también se considera un carácter. Entonces, el espacio después de Mejía es el carácter número seis. Tirado sería siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hasta la O hay doce caracteres. El espacio después de la O es el número trece. Y Manuel sería catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, la letra L, diecinueve. Efectivamente, Mejía tirado, Manuel, tiene diecinueve caracteres. Diecinueve caracteres. Los caracteres son aquellas disposición de letras, espacios y símbolos que tú colocas en determinado celda o determinado grupo de palabra. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que quieres enviar, quieres hacer un comentario largo en TikTok? ¿Quieres hacer un comentario largo ahí en Twitter? ¿No? Y te dice, solo se permite doscientos cincuenta caracteres, te dice, ¿no? Te dice, error, solamente se permite doscientos, si tú quieres explayarte con todo un texto, ¿no? Viste ahí, pues, que este, la esposa de Cristian Cueva lo perdonó y quieres hacer un comentario así de ocho páginas. Pero te sale un mensaje que dice, te sale un mensaje que dice, solo se permite doscientos cincuenta caracteres. Eso quiere decir que entre letras, espacios y símbolo de puntuación, tiene que sumar doscientos cincuenta. Así que, toda la cólera que tenías y querías explayarte en ese comentario, tienes que resumirlo a doscientos cincuenta caracteres. Muy bien. Pero este largo, este largo me sirve a mí para otra cosa muy importante que te voy a enseñar en la siguiente pestañita. Vamos todos a esta función izquierda, función derecha y extra. Cuervo todos aquí en esta función izquierda, función derecha y extra. ¿Qué sucede, por ejemplo, si aquí te dan toda una base de datos, ¿ya? Que es lo más común, que es lo más habitual, que te dan toda una base de datos. Imagina que esta base de datos es de ochocientos nombres de apellido. Pero tú tienes que acomodar después en una sola columna apellido paterno, luego en otra columna apellido materno, luego en otra columna primer nombre y luego en otra segundo nombre. Pero todo lo tienes en una sola celda. ¿Cómo haces ahora para poner solamente los apellidos paternos por aquí en una columna? Como por ahí un alumno nos dio la orden, ni siquiera nos consultó un alumno, nos dio la orden que coloquemos los apellidos paternos. ¿Cómo hacemos? Acá tiene, acá empiezan las extracciones de datos. Así como concatenamos para unir todo en una sola celda, también podemos hacer extracciones para separar en distintas celdas. Eso vamos a aprender en este instante. Mira, lo primero que vamos a hacer es hallar los espacios que tenemos entre cada palabra. Por ejemplo, entre Mejía y Tirado hay un espacio, ¿cierto? Entre Tirado y Manuel hay otro espacio. Entre Manuel y Alejandro hay otro espacio. Esos espacios necesitamos hallarlo. Y ahora te voy a dar, te voy a indicar el porqué. Pero primero hay emo. Entonces, al costado de esta tabla matriz vas a poner E1 que es el espacio 1, vas a poner E2, E3 y el largo, todo el largo del texto. Ahora vas a entender por qué en unos momentos estamos haciendo esto. ¿De acuerdo? Confírmame si ya pusiste tu E1, E2, E3. Confírmame si ya lo pusiste. Muchachos, ¿me dan permiso de comer una enchilada o no me dan permiso de comer una enchilada? No he almorzado, no he almorzado. ¿Me dan permiso o no me dan permiso? Con confianza, dice el profe. No, porque después voy a hablar con la boca llena, que no me vas a entender si te hablo con la boca llena. Ya, mira. Ahora, lo que vamos a hacerlo sin. Eres un genio del excel, dice. Gracias. Gracias por utilizar la palabra genio y no utilizar la palabra monstruo. Gracias por no utilizar la palabra monstruo. Entonces, mira. Vas a hacer lo siguiente. Vas a escribir la siguiente fórmula para encontrar el espacio urbano. Mira. Igual. A ver, vamos a ponerle un poquito más de tamaño para que se vea. por acá. Vamos a aumentar el tamaño. Ahí está. Mira. En el centro. Para que lo puedas. Vas a escribir la siguiente fórmula para encontrar el espacio. Igual. Hallar. Hacía. Igual. Hallar. Doble clic. Igual. Hallar. Doble clic. Doble clic. Muy bien. ¿Qué es lo que quieres hallar? Lo que queremos hallar nosotros es el espacio. ¿Y cuál es la connotación de espacio, muchachos? Ya lo acaban de aprender. ¿Cuál es la connotación de espacio? Ayúdenme. Quiero hallar el espacio. Muy bien. Comilla, espacio, comilla. ¿Ok? Esa es la connotación. Comilla, espacio, comilla. Entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Quiero hallar el espacio. Quiero hallar el espacio. Punto y coma. ¿En dónde? En este texto de aquí. Quiero hallar el espacio en ese texto de aquí. Muy bien. Cierro mi paréntesis y presiono en. Ahí está. Arrastro mi fórmula y ya tengo los primeros espacios de cada texto. Vamos a ver si es verdad. Me dice que el primer espacio está en el carácter número 6. A ver. Veo a Mejía. Veo a Mejía que tiene 5 letras efectivamente después de Mejía viene el primer espacio. ¿Y qué posición es ese espacio? La posición número 6. Es correcto. Ya me encontró cuál es la posición del primer espacio. Correcto. Muy bien. Y así me ha encontrado las posiciones de todos los demás. Muy bien. Para el espacio 2 ahí se agrega algo más. Mira. Igual. Hallar. Doble clic. ¿Qué es lo que quiero hallar? El espacio espacio comilla espacio comilla punto y coma ¿Dónde lo quiero encontrar? Quiero encontrarlo en este texto de aquí pero ahora punto y coma pero ahora ¿Cuál sería la posición inicial de esa del espacio número 2? Y para la posición inicial del espacio 2 sería el espacio número 1 más 1 así tal cual la posición del espacio 2 o para poder encontrar el espacio 2 le estamos diciendo a Excel que sumen al espacio 1 un espacio más el espacio que le sirve ¿No? Del espacio 1 el espacio que le sirve entonces seleccionamos el espacio 1 más un espacio más así le decimos a Excel espacio 1 más un espacio más cerramos el paréntesis y presionamos Enter y ahí vamos a tener efectivamente dónde están los espacios número 2 ¿De acuerdo? sí a ver está saliendo todo hasta ahí todo ok se está entendiendo hasta ahí se está entendiendo hasta ahí sí vamos a repetir ya vamos a repetir entonces ¿cómo es el espacio 2? igual hallar doble clic ¿qué es lo que quiero hallar? quiero hallar el espacio comillas espacio comillas quiero hallar el espacio punto y coma ¿en dónde? en este texto de aquí ¿correcto? en este texto de aquí punto y coma y ahora le decimos a Excel le vamos a decir a Excel ¿dónde está el espacio 2 que quiero hallar? y el espacio 2 que quiero hallar es el espacio que sigue del espacio 1 ¿cierto o no? el espacio 2 es el espacio que sigue del espacio 1 entonces le digo a Excel que me halle o me ubique lo que esté en el espacio 1 que está representado por la celda y 14 el espacio 1 más un espacio más esa es la forma como Excel tiene que encontrar al espacio 2 del espacio 1 más un espacio más así va a encontrar al espacio 2 entro tiro mi fórmula y ahí tengo los espacios 2 de cada una de esas ceras ¿acuerda? muy bien listo ahora para el espacio 3 tiene la misma lógica ¿cuál sería el espacio 3? el espacio que sigue luego del espacio 2 ¿cierto o no? ¿o me estoy equivocando? el espacio 3 sería el espacio 2 más 1 a ver hagan la fórmula de hallar el espacio 3 y lánzame la fórmula por aquí para ver si te salió mientras voy viendo me parece que ya está llegando mi enchilada muy bien a ver hagan la fórmula hagan la fórmula porque tengo que ir a recoger mi enchilada a ver listo ahí Guillermo nos está ayudando con la fórmula muy bien entonces sería mira muy bien Guillermo efectivamente ahí está Daniel también nos ayuda con la fórmula sería igual hallar ¿qué es lo que quiero hallar? quiero hallar el espacio punto y coma ¿dónde lo quiero hallar? quiero hallar el espacio en este texto de aquí perdón en este texto de aquí pero ahora punto y coma ahora ¿cómo le digo a Excel que encuentra el espacio 3? el espacio 3 sería el espacio que sigue después del espacio 2 el espacio 3 es el espacio que sigue después del espacio 2 ok ¿cómo transformo eso en fórmula? el espacio 2 más un espacio más ¿cierto? espacio 2 más un espacio más me da el espacio 3 cierro mi paréntesis ahí está entonces ahí tengo todas las posiciones donde se ubica el espacio número 3 por último el largo ya tú sabes cómo se hace el largo igual largo no te estoy votando por si acaso no te estoy votando así como te votó ya tú sabes quién ya no, no te estoy votando te estoy diciendo qué fórmula es la que tenemos que hacer igual largo seleccionamos el texto y cerramos el paréntesis cerramos el paréntesis ahí está tira tu fórmula con doble clic y ahí tenemos muchachos dónde está ubicado el espacio 1 el espacio 2 el espacio 3 y todo el largo de la serie ok ahora para qué me sirve esto esa es la gran pregunta y nuevamente gracias al alumno fantasma por haber preguntado para qué me sirve haber encontrado todos los espacios mira lo que sucede es que para poder extraer por ejemplo solo los apellidos paternos en este caso Mejía Castañeda Agurto Paz ¿verdad? solo los apellidos paternos tengo que hacer la extracción con la función izquierda pero antes te voy a hacer una previa mira 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 lo siguiente un ejemplo súper rápido súper práctico para que me entiendas lo que quiero hacer mira voy a escribir varios DNIs el DNI 4343 4343 guión U el otro es 45454643 guión O el otro DNI 7171 2222 guión T otro DNI 08080909 como tu promedio guión F el otro DNI a ver un parcito más eh 414141414141 guión H uno más un hito más tu promedio 05050505 guión P ya está muy bien ahora mira lo que voy a hacer voy a extraer porque a veces te pasa a veces te pasa que tú descargas pues los DNIs de un sistema no de repente tú trabajas con tu empresa trabaja con algún tipo de sistema y cuando descargas pues los DNI descargas los DNI te sale así con un código no mandas a descargar del sistema lo descargas en Excel y cuando te aparece en Excel aparece así con código porque así está en el sistema pero tú necesitas solamente los números de DNI entonces vamos a utilizar la función izquierda mira igual izquierda ok doble clic izquierda entonces ¿qué le decimos a Excel? Excel de este texto de aquí de este texto de aquí punto y coma quiero que me extraigas todo comenzando desde la izquierda hasta un número de carácter que yo te voy a dar entonces muchachos comenzando desde la izquierda para extraer solamente los DNIs hasta qué número de carácter le tengo que indicar yo a Excel en la forma solo necesito los DNI nada más hasta qué número de carácter le indico en la forma cuál sería el número de carácter comenzando desde la izquierda hasta qué número el número de carácter no el número de DNI acá olvídate el número de DNI acá empieza a verlo por número de carácter sería hasta el número 8 correcto porque un DNI tiene 8 dígitos un DNI tiene 8 dígitos entonces le voy a decir Excel extraenme todo comenzando desde la izquierda hasta el carácter número 8 ese límite hasta el carácter número 8 ese límite cierro mi paréntesis y presiono Enter ¿y qué me extrajo Excel? Excel me extrajo solamente los DNIs si yo tuviera una relación de 400 DNIs así con su guión y su letra con la función izquierda le hago la función izquierda al primerito tiro mi fórmula con doble clic y ya tengo los 400 DNIs sin los guiones y sin las letras así de simple con la función izquierda pero ahora esta función izquierda me sirve porque esta distribución que yo tengo aquí es uniforme es decir los 400 datos que tengo tienen la misma cantidad de caracteres tienen la misma ubicación tienen la misma posición yo sé que siempre voy a encontrar los 8 dígitos del DNI no voy a tener problemas al momento de hacer la función izquierda porque la distribución es uniforme pero fíjate aquí en esta tablita si yo quisiera extraer por ejemplo a Mejía sería la fórmula igual izquierda de este texto de aquí punto y coma hasta qué número de carácter sería para extraer a Mejía estimados hasta qué número de carácter sería para extraer a Mejía donde termina Mejía en el número 6 Mejía no termina en el número 6 Mejía termina en el número 5 así es en la posición número 5 es la última palabra de Mejía entonces yo le digo a Excel extraeme todo comenzando desde la izquierda hasta la posición número 5 hasta el carácter número 5 cierro el paréntesis y presionó N y me extrae a Mejía pero ahora si yo arrastro esa fórmula para que me extraiga los primeros apellidos de todos no me va a salir ¿por qué? porque está contabilizando ¿qué cosa? 5 caracteres nada más entonces ¿qué me sale? me sale el apellido para los amigos porque en lugar de castañeda casta para los amigos en lugar de agurto agur para los amigos en lugar de ribera river para los amigos en lugar de espinosa spin para los amigos este más bravo pinillos pinil para los amigos y para cerrar con broche de oro huacache huaca para los amigos entonces ¿ves lo que sucedió? solamente me extrajo los 5 primeros caracteres ¿por qué? porque esta distribución que yo tengo aquí no es uniforme no es uniforme entonces para poder hacer una extracción de palabras voy a tomar como referencia el primer espacio después de cada palabra o los espacios después de cada palabra por ese motivo es que encontramos o hallamos aquí primero los espacios para que sea nuestra referencia en la extracción de distribuciones que yo tenga que no sean uniformes esta distribución es uniforme esta distribución no es uniforme cuando tenga distribución que no es uniforme tengo que encontrar los espacios para que sean mi referencia ¿cómo funciona con los espacios? entonces mira vamos a utilizar los espacios sería vamos a extraer los apellidos paternos nada más igual izquierda 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 doble clic quiero extraer de este texto de aquí de este texto de aquí punto y coma ¿hasta qué posición sería? ahora sería hasta el primer espacio ¿cierto o no? hasta el primer espacio seleccionas el primer espacio pero no sería el límite mi primer espacio sería hasta el primer espacio menos un carácter a ver ¿tiene lógica o no tiene lógica lo que acabo de poner? le estoy diciendo a Excel Excel quiero que me extraigas comenzando desde la izquierda de este texto de aquí lo que comienza desde la izquierda hasta donde esté su primer espacio menos un carácter ¿tiene lógica o no tiene lógica? ¿tiene lógica o no? claro que tiene lógica de esa manera le quitamos pues el espacio entonces mira presiono Enter y tiro mi fórmula con doble clic y ahora sí ahora sí me extrajo los apellidos completos en su palabra ¿no? ahora sí sale ¿por qué? porque ahora me está tomando como referencia el espacio ya no me está tomando como referencia el número de carácter como lo hice acá ¿no? porque acá sí lo puedo hacer porque la distribución es uniforme si yo le pongo carácter número 8 me va a salir los primeros 8 dígitos pero aquí no acá tengo que tomar como referencia el primer espacio ¿de acuerdo? ¿por qué? ah ya muy bien Patricia no dice no entiendo el menos 1 mira lo que te voy a explicar aquí mira Patricia y a todo lo demás ¿por qué le puse menos 1? mira voy a hacer nuevamente la fórmula aquí al costado igual izquierda ¿de acuerdo? quiero que me extraiga de este texto de aquí comenzando desde la izquierda ¿verdad? comenzando desde la izquierda punto y coma ¿hasta dónde? hasta el primer espacio voy a seleccionar el primer espacio nada más comenzando desde la izquierda hasta el primer espacio que encuentre en cada serie cierro mi paréntesis y presiono tiro mi fórmula y efectivamente me arroja todos los primeros apellidos de cada uno de ellos ¿pero qué es lo que ocurre aquí? ¿qué es lo que ocurre aquí? mira si yo le hago a ver voy a copiar esto voy a copiar esto y lo voy a pegar nuevamente sin fórmula ahí está ¿listo? y voy a copiar esto y lo voy a pegar nuevamente sin fórmula para que vean ahora entonces mira si a este primer mejilla que le hallé con la fórmula del menos uno el espacio menos uno mira yo le hago doble clic y el cursor está al costadito de la letra A el cursor está al costadito de la letra A si a este mejilla que le hice la fórmula con el primer espacio sin ponerle menos uno yo le hago doble clic mira dónde está mi cursor mi cursor está separado de la letra A ¿lo ven o no? acá por ejemplo está pegadito a la letra A acá si le hago doble clic está separado de la letra A ¿y por qué está separado de la letra A? porque está considerando como referencia el espacio número uno es decir está contabilizando en la fórmula que aparezca el espacio número uno pero si en la fórmula yo le coloco que considere al espacio número uno menos uno quiere decir que le va a restar ese espacio le va a quitar ese espacio el espacio número uno menos uno ¿cuál es el espacio número uno menos uno acá? el espacio número uno es lo que está entre Mejía y tirado si a ese espacio le quito uno ¿dónde se ubicaría? en la letra A de Mejía en esa posición se ubicaría y ahí lo estoy extrayendo desde la izquierda hasta la letra A de Mejía ¿se entiende o no? por eso es que yo le pongo menos uno para que no me los traiga con espacio ustedes se acuerdan en la primera clase ustedes se acuerdan en la primera clase cuando hacíamos la función CI y la función CO habíamos hecho la fórmula del CI pero por más que habíamos hecho la fórmula del CI no salió el resultado ¿se acuerdan o no? habíamos hecho la fórmula del CI y no salía el resultado ¿y qué descubrimos? ¿qué fue lo que descubrimos? ¿por qué no salía ese resultado? ¿se acuerdan o no? a ver, díganme ¿por qué no salía ese resultado cuando hicimos la fórmula del CI por el espacio? porque tenía ¿qué cosa? tenía espacio así es tenía espacio entonces cuando tú tienes una una celda con espacios y le quieres aplicar algún tipo de fórmula no te va a salir por eso es que acá extraemos extraemos la palabra sin el espacio sin el espacio ¿cuál es la función? la fórmula sin el espacio el espacio menos uno así le estamos quitando el espacio muy bien ¿se entendió entonces? a ver siendo así siendo así muchachos vamos a borrar lo que hicimos aquí y quiero que ustedes me extraigan los dos apellidos a ver extraenme con la función izquierda los dos apellidos lánzame la fórmula por el chat extraenme los dos apellidos lánzame la fórmula por el chat y a ver vamos a ver si lo hiciste bien o lo hiciste mal extraenme los dos apellidos utilizando la función izquierda muy bien ahí empieza a llover la fórmula aunque begonia alguito te faltó ahí muy bien muy bien jade muy bien a ver sale o no sale muy bien entonces mira si queremos extraer si queremos extraer en este caso mejía tirado y de los demás los dos apellidos sería igual izquierda izquierda doble clic de este texto de aquí punto y coma hasta donde comenzando desde la izquierda hasta donde quiero que me extraiga en este caso sería mejía tirado sería como referencia el espacio dos verdad hasta el espacio dos menos un carácter hasta el espacio dos menos un carácter entonces seleccionamos pues aquí el espacio dos menos un carácter menos un carácter ahí está tiramos la fórmula y efectivamente ahora tenemos los dos apellidos de cada persona ahí en la serie muy bien muy bien mucho entonces de esta forma con la función izquierda te extrae palabras comenzando desde la izquierda hasta el número de carácter que tú le indiques si tienes una distribución uniforme te sale inmediato si tienes una distribución que no es uniforme primero hallas los espacios de acuerdo estamos entonces ahora vamos a conocer la función derecha por ejemplo aquí en esta distribución que es uniforme en esta distribución que es uniforme mira voy a extraerle el guión y la letra voy a extraerle en esta distribución el guión y la letra como la extraigo con la función derecha porque el guión y la letra está hacia la derecha de la celda no puedo usar izquierda porque no comienza por la izquierda comienza por la derecha lo que quiero extraer entonces le voy a decir a excel igual derecha de este texto de aquí punto y coma ahora comenzando desde la derecha hasta que número de carácter le digo a excel que me extraiga comenzando desde la derecha hasta que número de carácter le digo a excel que me extraiga comenzando desde la derecha hasta que número de carácter muy bien sería hasta el carácter número dos porque ahora comienza a contabilizar de derecha a izquierda entonces comenzando desde la derecha los dos primeros caracteres que haya ahí muy bien cierro mi paréntesis presiono enter y ahí tengo entonces los guiones y las letras la función derecha empieza a contar desde la derecha de la sede hasta el número de carácter que tú le indiques entonces esto se puede lograr porque mi distribución es uniforme mi distribución es uniforme lo puedo hacer pero ahora cuando mi distribución no es uniforme ahí también cambia la cosa y es muy distinto al análisis que haces de izquierda es muy distinto como haces derecha porque en la derecha ¿sabes qué aparece muchachos? aparece el sanguchito el sanguchito aparece y mi enchilada que no me dejas comer desde hace buen rato entonces mira te voy a mostrar igual derecha vamos vamos a extraer de todos ellos su segundo nombre el que está más pegado a la derecha de la serie entonces de este texto de aquí quiero extraer punto y coma ahora en cuanto a caracteres acá si viene el problema ¿ya? porque como te dije cuando tú hagas la función derecha siempre tienes que pensar en el sanguchito siempre recuerda a ver vamos a escribirlo para que no se nos olvide cuando haga la función derecha siempre tienes que pensar en escríbelo en el chat cuando hagas la función derecha siempre tienes que pensar en muy bien muy bien el sanguchito escríbelo escríbelo para que siempre lo recuerde escríbelo para que siempre lo recuerde en el sanguchito entonces mira quiero extraer quiero extraer de esta celda comenzando desde la derecha que sanguchito si quiero extraer solo a los segundos nombres que son los que están más pegados a la derecha en este caso alejandro alejandro en que sanguchito está atrapado yo veo que alejandro está atrapado entre el final de la celda que es que cosa el largo alejandro está atrapado entre el largo de la celda y el espacio número tres cierto tono alejandro está atrapado entre el largo y el espacio número tres le están haciendo un sanguchito el largo y el espacio número tres le están haciendo un sanguchito alejandro y ese sanguchito lo pongo en la forma entonces le voy a decir a excel comenzando desde la derecha de ese texto extraeme lo que esté en el largo entre el largo guión ok entre largo guión el espacio tres ese es el sanguchito cierro mi paréntesis entonces mira extraeme lo que está desde la derecha de la celda en ese texto entre el largo y el espacio tres enter quien me arroja me arroja a los segundos nombres de cada persona entonces en cada una de las celdas me está tomando como referencia el largo de la celda y el espacio número tres porque ahí está el sanguchito de alejandro a ver salió o no salió a ver confírmame confírmame salió sí muy bien siendo así siendo así vamos a borrar todo necesito que me extraigas los dos nombres extraeme los dos nombres lánzame tu fórmula por el chat lánzame tu fórmula por el chat muy bien a ver guillermo nos arroja ahí su fórmula no sabemos si es lo correcto todavía no sabemos si es lo correcto pero gracias por enviarlo muy bien alessandro también nos arroja listo ahí empiezan a llevar las fórmulas a ver vamos a ver recuerda que tu participación en el chat está sumando puntos entonces si yo te pido que pongas fórmula pon tu fórmula porque el señor coordinador está viendo quién está enviando las fórmulas quién está enviando las indicaciones que yo solicito y está que coloca sus checks check 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 al final del curso sumamos todos los checks y le sumamos pues a su promedio final si ha tenido participaciones en las clases muy bien entonces para extraer los dos nombres es de la siguiente manera igual derecha ahí está doble y derecha de este texto de aquí punto y coma viene el sanguchito lo que quiero extraer es Manuel Alejandro y Manuel Alejandro está atrapado entre que sanguchito Manuel Alejandro está entre largo de toda la celda y el espacio número 2 ahí está atrapado Manuel Alejandro ese es el sándwich que le están haciendo entre largo y el espacio número 2 ok entonces le vamos a decir a Excel que me extraiga lo que esté entre largo guión el espacio 2 ahí está largo guión el espacio 2 cierro mi paréntesis y ahí tengo entonces mi dos nombres de cada una de las personas muy bien lo han hecho bien muchachos ahora qué sucedería en el caso de que te digan necesito que me extraigas el primer nombre de cada persona necesito que me extraigas el primer nombre de cada persona en este caso que se extraiga a Manuel en este caso a Rosángela en este caso a Miguel Sugey Patricia solo los primeros nombres de cada persona pero ahora tengo un problema porque no puedo usar la función izquierda para usar la función izquierda lo que quiero extraer tiene que comenzar desde la izquierda para usar la función derecha lo que quiero extraer tiene que comenzar desde la derecha pero en este caso Manuel no comienza ni termina a la izquierda ni tampoco comienza ni termina a la derecha entonces Manuel no puede utilizar ninguna de esa función ¿qué función tengo que utilizar? la función extraer la función extraer es para extraer datos que estén a la mitad de la celda como en el caso de Manuel por ejemplo cuando no puedas usar la función izquierda ni la función derecha utilizas la función extraer que tiene consigo la función extraer mira vamos a extraer los primeros nombres de cada persona también viene sanguchito igual extraer doble clic extraer texto aquí de este texto muy bien punto y coma que me dice la fórmula la posición inicial muy bien donde comienza donde comienza Manuel a ver tú dime donde comienza Manuel cuál es el carácter donde inicia Manuel cuál es el carácter donde inicia Manuel muy bien Manuel inicia Manuel inicia si yo me fijo a ver acá Manuel inicia en el espacio 2 cierto o no después de Mejía está el espacio 1 viene tirado el espacio 2 y viene Manuel pero el espacio 2 no es su posición inicial cuál es su posición inicial el espacio 2 no es su posición inicial cuál es su posición inicial dónde inicia verdaderamente Manuel muy bien Guillermo Manuel inicia en el espacio 2 más un carácter más cierto o no a ver verificalo efectivamente estoy viendo que acá tengo mi espacio 2 y en el siguiente carácter inicia la palabra Manuel ¿cierto o no? correcto entonces de ese texto de ahí quiero que me extraiga lo que está iniciando en el espacio 2 más un carácter más punto y coma el sanguchito Manuel ¿en qué sanguchito está atrapado? Manuel está atrapado entre el espacio número 3 y el espacio número 2 ¿cierto o no? le decimos a Excel ese sanguchito el espacio número 3 guión el espacio número 2 ahí está enter y ahora sí salen todos los primeros nombres de cada persona ven a ver ¿salió o no salió? ¿salió o no salió? ahora sí muy bien vamos a practicar vamos a practicar borren todo borren todo borren todo y ahora me vas a extraer el segundo apellido de cada persona me vas a extraer el segundo apellido de cada persona y me vas a lanzar la fórmula me vas a lanzar la fórmula mi enchilada te comento que mi enchilada ya está las hormigas ya se están llevando migaja por migaja hace rato ya que me espera ir de la enchilada muy bien a ver lánzame tu formulita extraeme los segundos apellidos de cada persona en la primera celda sería pues tirado en la segunda celda sería cerillo campos ¿no? a ver muy bien ahí empiezan a venir las fórmulas muy bien señor coordinador por favor atento quien me está enviando la formulita póngale su puntito señor coordinador muy bien ahí está muy bien recuerda siempre el sanguchito se hace presente también en la fórmula extrae muy bien muy bien alessandro va un poquito más allá alessandro le pone el non propio también muy bien alessandro listo correcto entonces extrae ¿cómo sería? los segundos apellidos igual extrae doble clic de este texto de aquí de este texto de aquí quiero extraer al que esté en la posición número del espacio uno más un carácter más ¿cierto o no? del espacio uno más un carácter más el que esté en esa posición del espacio uno más un carácter más y atrapado en el sanguchito entre el espacio dos y el espacio uno a ese lo quiero extraer entonces sale ahí tirado y todos los demás todos los demás ¿muy bien? listo muchachos de esta forma entonces hemos aprendido la función izquierda la función derecha y cómo extraer datos de una celda cuando no está ni a la izquierda ni a la derecha está en el medio de la celda muy bien muchachos ya lo hemos aprendido eso se merece unos aplausos también a ver vamos a vamos a darnos unos aplausos virtuales eso se merece unos aplausos porque acabas de aprender izquierda derecha y extraer y también un aplauso por mi enchilada que las hormigas ya se lo están llevando gracias a ustedes estimados los quiero mucho porque gracias a ustedes las hormigas están comiendo muy bien ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy vamos a la siguiente pestañita que dice ejercicio un ejercicio un que tenemos en este ejercicio mira en este ejercicio uno lo que se te pide es que coloques aquí en el enunciado lo que está en el cuadrito rojo dice que coloques concatenando ah concatenando sacarías a bar trabaja en la oficina de marketing de la tienda Arequipa desde el año dos mil diecisiete yo solamente tengo mira si analizo todo ese texto en rojo yo solamente tengo sacarías abad marketing Arequipa y el año pero yo puedo concatenar lo primero sacarías con abad pero ahora como concateno en la oficina de porque eso no está en la oficina de no está en la tabla ah pero recuerdo que cuando yo le pongo comillas en las comillas yo puedo escribir frases eso quiere decir que en la oficina de tiene que ir entre las comillas concatenas con marketing de la tienda de la tienda no está aquí en la tabla ah entre las comillas tengo que colocar de la tienda concateno con Arequipa desde el año desde el año no lo tengo en la tabla lo coloco en las comillas y por último el año a ver por ahí ya alguien nos está enviando su formulita muy bien todavía no sabemos si esa formulita está bien todavía no lo sabemos entonces vamos a ver qué es lo que están colocando muy bien listo puede ser a ver puede ser puede ser puede ser muy bien no sabemos todavía si es lo correcto a ver vamos a ver cómo les va los demás muy bien lo vamos resolviendo entonces ahí vienen las fórmulas ahí vienen las fórmulas muy bien muy bien aunque Begoña Begoña me parece que lo último en el último mira Begoña en lo último ¿cómo es esto? mira no le pongas desde el año 2017 ponle desde el año desde el año entre comillas punto y coma y para tu final haz lo siguiente escribe año escribe año ok se va le abres un paréntesis y seleccionas este texto y cierras el paréntesis ¿de acuerdo? Begoña ¿de acuerdo? hazlo de esa forma porque cuando tú le escribes solamente así mira le escribes año ahí está año doble clic seleccionas toda esta fecha y ¿qué es lo que va a hacer? te va a extraer solamente el año te va a extraer solamente el año ¿ves? hazlo de esa forma nada más muy bien ¿cómo sería entonces muchachos? mira vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver sería igual a ver ¿dónde estoy? concatenar concatenar ahí está doble clic muy bien me dice que concatene sacarías con abad ok entonces sacarías punto y coma abad punto y coma trabaja en la oficina D trabaja en la oficina D tiene que ir entre comillas entonces sería comillas espacio trabaja en la oficina D espacio comillas punto y coma concateno con marketing punto y coma de la tienda de la tienda tiene que ir comillas espacio de la tienda espacio comillas punto y coma concateno con arequipa punto y coma desde el año desde el año tiene que ir entre comillas comillas espacio desde el año espacio comillas punto y coma y aquí hago este artificio que le dije a begonia escribo año doble clic año doble clic selecciono el año o toda la fecha y cierro el paréntesis ahora si cierro todo el paréntesis de la fórmula y presiono y que tengo tengo sacarías abad aunque sacarías abad me salió junto acá vamos a corregirlo a ver sacarías me faltó el espacio entre sacarías y abad espacio comillas punto y coma me faltó el espacio entre sacarías y abad entonces sacarías abad trabaja en la oficina de marketing de la tienda arequipa del año 2017 ahora bien tira esa fórmula con doble clic tira esa fórmula con doble clic muchachos cuando tiras la fórmula con doble clic acabas de colocarle el mismo enunciado pero con cada uno de los datos que tenemos en la siguiente fil tenemos más de 1500 datos aquí y lo acabas de hacer concatenando en 2 3 minutos 1500 datos hacia abajo tenemos y lo acabamos de hacer concatenando en 3 minutos que te pareció que tal bacán o no bacán entonces la concatenación te ayuda pues en estos casos imagínate que lo hubieras hecho texto por texto si no supieras sobre la concatenación imagínate que lo hubieras hecho texto por texto para cuando termines los 1500 datos que tenemos aquí ya nosotros estaremos en la clase 5 de Excel avanzado entonces la concatenación pues te ayuda en este caso muy bien y les voy a dejar de tarea o para que ustedes practiquen no como tarea sino para que practiquen el ejercicio número 2 es muy sencillo lo que tenemos en la tabla de aquí arriba en el ejercicio número 2 tenemos que copiarlo y pegarlo en la tabla que tenemos debajo de acuerdo entonces pues hay un pequeño problemita nada más que la tabla de abajo dice apellido paterno y dice apellido materno y tú tienes ambos apellidos los tienes en una sola serie ah pero ya sabes cómo se extraen los apellidos los datos y todo lo demás puedes hacer ¿de acuerdo? entonces extrae los apellidos paternos extrae los apellidos maternos lo pegas en su columna correspondiente los nombres lo copias lo pegas acá DNI usuario login y todo por último también te pide aquí un usuario y te dice que ese usuario debe ser concatenado el primer nombre con el primer apellido en minúscula es decir si esta primera persona se llama Andrus Agramonte acá tiene que ir en minúscula Andrus Agramonte sin espacio y así cada una de las personas que tienes ahí entonces aquí está resumido pues todo lo que hemos hecho ¿no? pasar a minúscula non propio pasar a non propio minúscula concatenar función izquierda función derecha hallar espacio largo acá está todo muchachos así que ahí tienes para practicar practícalo si no te sale en la siguiente sesión me indicas profe no me salió lo resolvé ¿de acuerdo? muy bien muchachos esa ha sido entonces nuestra clase el día de hoy espero que te haya gustado como siempre ¿no? y por ti he sacrificado mi enchilada por ti he sacrificado mi enchilada te pasaste por mi madrecita pero bueno lo hago porque te aprecio porque te aprecio muy bien gracias a todos por haberse conectado los voy a dejar con nuestro estimado coordinador y conmigo será hasta el día lunes ¿no? si mañana vas a salir ya a una fiesta o una reunión no lleves tu celular ya no lleves tu celular porque después te emborrachas y terminas llamando a tu ex muy bien ese fue el consejo del viernes listo muchachos nos vemos no se retiren los voy a dejar con el señor coordinador para que les de información importante cuídense el señor coordinador parece que se desmayó le dije que no van a llamar a su ex y se emocionó parece que se fue a llorar el señor coordinador le hemos recordado a alguien de su pasado ahí está ahí está el señor coordinador ya muy bien señor coordinador lo dejo entonces con los alumnos que se desmayó lo dejo lo dejo y se desmayó lo dejo lo dejo lo dejo Gracias.